Vamos con la segunda recomendación para este fin de la serie Breakpoint, una mezcla de documental y reality porque se mete en el mundo del tenis pero del lado que nunca vemos. Esos momentos pre-ipos partidos y algunas vivencias íntimas de la vida de los tenistas top con cámaras en vivo al estilo del mejor reality show. Si bien aparecen Nole, Nadal, Zviatec, Serena, las historias se centran más en aquellas y aquellos que están cerca de la punta del ranking pero que trabajan duro para lograrlo y no pueden llegar todavía y eso hace que se ponga mucho más interesante. Vivimos las frustraciones de Zabalenka, Hans Haber, Taylor Fritz, Kirchhoff, entre otros tantos como si fuésemos parte de sus equipos de trabajo. Vivimos los torneos desde adentro, sentimos la adrenalina de salir a la cancha y la tristeza de perder partidos que podían haberse ganado pero no se ganaron. Una gran enseñanza sobre disciplina, control, superación y la voluntad inquebrantable de conseguir objetivos y volver a intentarlo mil veces aunque las cosas no salgan del todo bien. A los que amamos el deporte y hemos competido, esta serie nos llena de todo pero para aquellos que no son deportistas también hay enseñanzas para aplicar en todos los aspectos de su vida. La intensa y reflexiva Breakpoint es una serie que podés ver relajado y sin apuro por terminarla. La voy a calificar con 4.2 moscas.